¡Hola! Bueno, como ven, en mi escritorio tenía un chorro de cosas. La verdad no podía hacer nada directamente, así que hice esta genial idea para poder despejar un poquito a mi área de trabajo y estar más a gusto. Y si a ti te gustaría aprender a hacer esta genial idea, te invito a que te quedes en el video para aprender a hacerlo. Para esto necesitaremos varios tubos de papel, en mi caso utilicé 10, dependiendo del tamaño de tu caja, pinturas que tengas por ahí, yo usé el aerosol porque me da flojera y ya se me estaban acabando. Lo vistes con pincel, mejor cómprate una brocha, esas que usan para pintar las paredes, por favor, no tardes 5 años en pintar, por favor. Utilizaremos también una caja, de preferencia pequeña, usaremos también algo de velcro y la querida y odiada pistola de silicón. Para el primer paso, lo único que tienes que hacer será marcar con una pluma o lápiz, lo que tengas a la mano, una línea en forma de rectángulo, que es donde irán meteremos cosas. Esto no importa si te sale chueco ni algo, de todos modos lo recortaremos si quedó en el centro y si quedó afuera lo pintaremos. Y así ya no tendrás ningún problema. Y nos tendría que quedar algo así. Recuerda que esto lo haremos con la mitad de los tubitos que vayamos a utilizar. Y ahora, para que los tubitos no se queden de color cartón, pasaremos a pintarlos. Yo esta vez elegí pintar con aerosol, ya que daba algo de flojera. Además, ese color me gustaba más que las que tenía pinturitas. Recuerda que esto lo haremos solo con los 5, más bien, o la mitad que hayas elegido tú. Y la otra mitad, solo los pintaremos por la mitad. Ahora lo que haremos será cortar solamente un lado de la caja. Este lo utilizaremos para poner el nombre de alguien, o si es para sí, pues el tuyo. Ahora pintaremos de... Pintaremos del mismo color la caja y la parte que cortamos para que no se note una diferencia. Ahora que tenemos los tubos de papel pintados y recortados de la manera que se debe, la caja pintada y con su división que utilizaremos, pasaremos ya por fin a armar para que nos quede nuestro bonito... Organizador. Tendremos que pegar con silicón los tubos que cortamos en la pestaña de la caja que también cortamos. Ahora tocaría pegar con silicón los tubos que solo pintamos por la mitad. Esto se hará en la parte de abajo para después pegar los otros en la parte de arriba. Ahora tocaría pegar la base que creamos pegando los tubos de cartón cortados, poniéndose encima de los tubos de cartón que están pintados por la mitad. Procederemos cortando un cuadro de cartón a la mitad para que se generen dos triángulos. Estos irán a las orillas de la caja para funcionar como se porte donde se supone que irá el nombre. En mi caso yo recorté y dibujé unas letras que pues fueron las que pegaré encima de la pestaña del cartón. Y pues ya estaría, pero ahora si tú lo quieres poner en una pared de aquí como yo en mi escritorio no tengo espacio, pues puedes aplicar velcro en todas las esquinas y velcro en la pared donde lo vas a poner. Y así nos ahorramos quitándonos espacio y teniendo la nueva necesidad de nosotros. Ojo que para esto tienes que asegurarte de que la caja no esté muy grande y que no tenga tanto peso. Porque de lo contrario se caerá. Y eso no queremos. Y pues eso es todo. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejarle un like, puedes compartirlo con tus amigos y también eso es por el maquillón despacio. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.